HAARP, modificación del clima, lluvias torrenciales en California y se esperan inundaciones en el sud. Hace unos días un misterioso enjambre de terremotos acudió el noroeste de Estados Unidos. ¿Casualidad? Yo no lo creo. California se encontraba en octubre con emergencia de sequía, la más severa en los últimos 100 años. Y os comenté que detecté la activación del HAARP por un conjunto de anomalías sobre Estados Unidos. A raíz de ese momento misteriosamente llovió y alivió el panorama además de incendios que se agravan en esa región dado su clima. Dejando más de 380.000 afectados sin electricidad tras las lluvias torrenciales. Pensábamos que todo se quedaba ahí, ¿verdad? Pues en diciembre se detectó en la región noroeste, en la costa de Oregon, una serie de terremotos con más de 40 temblores. Reportados en 24 horas. La población temía un tsunami, pero todo quedó bajo control. Las informaciones oficiales comentan que fue sobre una falla. Así que hay cuartada perfecta. Esto sucedió el 7 de diciembre de este mes. Pero ahora, miembros de la comunidad que residen en Los Ángeles han recibido notificaciones de posibles desbordamientos de presas e inundaciones tras un nuevo acontecimiento. Un sistema meteorológico impactará desde el Golfo de Alaska. Cuando escucho Alaska directamente pienso en el HAARP, donde está situado y según la información pública, este sistema meteorológico se ha estado desplazando desde la sección del Pacífico hasta incidir en Washington y llegar al estado de California. Meteoría simple y se mantiene. Se está jugando a ser Dios, modificando el clima. Y me reitero, lo que no sabemos son los efectos secundarios. Ahora solo falta esperar y ver qué más sucede. Fijaros, a través de Zoom observamos Oregón con nieve ligera, todo lo que es el estado de Nevada, la mitad, California prácticamente nevado. Incluso bajando a Baja California hay acumulaciones de nieve, fijaros. Veamos qué dicen las noticias. Las inundaciones y nevadas amenazan California el 13 de diciembre. Observad, la mayor tormenta de nieve de la temporada impactará en California esta semana. Un sistema meteorológico impactará la sequía en la costa oeste de Estados Unidos y llevará la mayor tormenta de nieve de la temporada de California. Ahí lo tenemos. Además, vemos el pronóstico que un río atmosférico traerá hasta 300 milímetros de lluvia y nieve en California. Y para culminar, ABC News, publicado ayer, Gran Tormenta de California arroja nieve y empapa regiones áridas. Patapam. Bienvenida a la tecnología. Y si os parece bien, vamos a leer este artículo que está actualizado, pero está publicado el 10 de diciembre. Es decir, que esto es muy reciente, ¿no? Por las personas que opinan que lo de la siembra de nubes, que el proyecto HAARP, aunque decimos proyecto HAARP, no únicamente sería el estudio de la ionosfera a través de frecuencias que está en Alaska, sino todo el conjunto, incluido también la expresión de yoduro de plata. Mirad lo que dice Infobae. Sembrar nubes. El plan para modificar el clima en el mundo. Estados Unidos también ha hecho prácticas con la tecnología. Y acordaros que esto es lo público, lo que nos venden los medios, ¿no? El ser humano busca utilizar tecnología para incidir en todo lo que le rodea. Como prueba de esto están las grandes construcciones y bla, bla, bla. El 1 de julio del año 2021, en plena celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino, el gobierno preparó una gran ceremonia en la plaza de Tanmen. Y no solo eso, pues también pusieron en marcha el plan de siembras de nubes, con el fin de garantizar cielos despejados y baja contaminación. Y ojo, ya sé que esto posiblemente os suene. Y pensaréis, pero bueno, esto es algo que hicieron y ya está. Sí, lo hicieron y ya está, pero no dijeron nada a nadie. Vayamos al tema. A esas conclusiones llegó un equipo, es decir, esas conclusiones llega un equipo que decide investigarlo y luego lo publica, ¿no? En la Universidad de Tsinghua. Y que fueron divulgados por el medio Sound China Morning Post. El hallazgo apunta que los investigadores encontraron evidencias que el gobierno utilizó tecnología aún no probada para modificar el clima, ¿no? Según el documento del proyecto, el profesor Wang Kang se encontraba monitoreando la contaminación en el país. La cual fue un aumento en los días anteriores a la celebración. Va a ser la celebración dos días antes. Hay un aumento de contaminación. Ya sabéis cómo está China. Y misteriosamente, los científicos, ojo, los científicos llegaron a la conclusión de que un día antes de la celebración, es decir, el 30 de julio, fueron lanzados cohetes cargados con amor, ¿no? Con yoduro de plata. Y esto no únicamente hizo que en esa situación se dispersaran las nubes, sino que alivió la contaminación, ¿no? Entonces, un gobierno, en este caso hablamos del China, ahora iremos a Estados Unidos, ven, ¿no? Que se pueden, pues, aliviar estas nubes un día precioso o se pueden crear nubes y además aliviamos la contaminación. Uno más uno son dos. Estoy convencido que lo habrán desarrollado y utilizado hasta la saciedad, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? Cuánta pasta, cuánto dinerito se ha invertido, ¿no? Según los datos oficiales o los datos públicos, desde el 2012 al 2017, China ha gastado más de 1.126 millones de dólares. Y al parecer, hay un nuevo presupuesto de tres años de 169 millones más para investigar. Y fijaros, ¿eh? Hay una investigación, hay unos científicos, hay una morterada de dinero y la conclusión es, lanzamos cohetes que exploten, que lleven una carga de yoduro y se acabó. No me lo creo, porque para eso no necesitas 1.000 millones de dólares. Hay muchas más cosas, ¿no creéis? Eso sería lo básico, lo sencillo. ¿Para qué estudiar, no? Sabes que el yoduro de plata afecta en sí a las acumulaciones, hace la cristalización, etc. No hace falta mucha más investigación. Se rocía y se espera a ver qué pasa, ¿no? Pues no. Aquí vemos que hay gatos encerrados. Tienen que haber, yo creo que tienen que haber infraestructuras, ¿de acuerdo? Estilo el HAARP en sí ya, la ionosfera, cómo se activan los campos, cómo se modifican, su comportamiento. No el rociar, eso es lo que nos venden. Que también, que también lo utilizarán, ¿no? Y si no, creo que es una pérdida de tiempo y de dinero, la verdad. Bueno, veamos qué más dice aquí sobre Estados Unidos, ¿no? China no es el único país que ha experimentado esta siembra de nubes. Pues Estados Unidos también ha hecho lo suyo con esta tecnología. En 2018, como si fuera todo muy reciente, mentira cochina, un estudio financiado por el National Science Foundation demostró que era posible la modificación meteorológica. Esto podría abrir las puertas para que esta sea una opción interesante para empresas que estén interesadas en aumentar la cantidad de agua en ríos y embalses. Para realizar este experimento, Estados Unidos también experimentó con partículas de yodoro de plata, debido a que este es un compuesto que se puede adherir fácilmente al vapor de agua, provocando la cristalización, ¿no? El hielo en sí. Esta estrategia fue probada en suelo estadounidense a menor escala. Claro, hombre. Pues en Colorado se ha venido probando desde la década de los 70, con el apoyo del Estado, centros de esquí y usuarios locales de agua que desean aumentar el deshielo en el río de Colorado. Mentira cochina. Es como si lo hicieran, pues eso, pequeños agricultores. Quiero que llueva, echarme un poco de yodoro de plata. Mentira. Muchísimas personas, entre ellos gente terratiniente, decía de que veían, ¿no? Veían, pues, avionetas pasar por allí. Esto en mi país, ¿eh? Señores, en mi país. Avionetas y que misteriosamente, pues, no llovía. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. Pues esto lo podemos extrapolar en todos los países del mundo. Lo que hemos hablado aquí es que es posible y es lógico y entiendo que si hay una sequía en ciertos estados de Estados Unidos, hay muchos incendios, la única forma de apaciguar eso es creando, pues eso, nubes, ¿no? Y pensamos, está bien, está mal, la tecnología es buena y es mala al mismo tiempo, es según para qué se utilice, ¿no? Incluso creo que en la guerra de Vietnam también se utilizó, ¿no? En definitiva, señores, la tecnología avanza, todo avanza. Lo que está claro es lo importante. ¿Con qué propósito vamos a utilizar la tecnología? Espero que os haya gustado y por favor compartir el vídeo, manita arriba y comentario positivo. ¡Me despido! ¡Me despido! Gracias.